hola y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas hay análisis que nos confirma que estamos en el inicio de la subida en este análisis 16 semanas 16 semanas y pues nos diría que quedaría todavía 6 8 de 6 a 8 meses todo esto todo esto de bull market puede ser verdad puede ser mentira no lo sabemos pero bueno al final son análisis que nos dan información vale lo mismo los market makers y las ballenas de bitcoin ocultar el bullroo o vender esta es la trampa bajista que se supone que estamos haciendo estamos ocultando el bullroo puede ser verdad hombre lo lógico es que sí lo lógico es que todos los comparativas con ciclos anteriores lo están haciendo bien es el trabajo es intentar que no sean tan evidentes que estamos a las puertas de la fase explosiva del mercado alcista en la parte más explosiva para que el máximo posible de los inversores se quede fuera muchos comentarios son pesimistas de desánimo y desazón nos encontramos claramente en esta etapa de primera venta que es una trampa bajista verdad mentira razón no le falta pero lo he dicho aquí lo importante es comprar a partir de los setenta y tres mil setecientos hasta donde llegue la subida este también es un dato interesante el número de identidades con balance superior a mil bitcoins que están superando número de direcciones que tengan más de mil bitcoins dice el histórico nos muestra que cuando esta métrica deja de subir empiezan a bajar es que las ballenas han dejado de acumular vale se trata del inicio del bullroom y el posterior mercado bajista en este en este gráfico nos encontramos en fase de acumulación efectivamente está aquí la fase de acumulación el número de direcciones en cuanto esta métrica muerte muestra un cambio de tendencia será la la fase más explosiva del mercado alcista o sea que empieza a descender esto y empieza a subir verticalmente a partir de los cien mil haremos ventas bueno está bien y se pondrá corto nos pondremos cortos cuando veamos cosas nosotros nos ponemos cortos en bitcoin y ethereum porque son bastante prudentes pero las el resto de altcoins seguro y ahora quién está vendiendo esto es una esto es interesantísimo esto es muy interesante quién está vendiendo el señor willy wu que seguimos hace muchos años habla de quién está vendiendo y por qué bitcoin no logra superar los máximos y esto nos da información fijaos las direcciones más lojevas están vendiendo esto es mala señal destaca analizar el análisis on chain sobre el precio de bitcoin el precio de bitcoin está en 66 mil 65 mil quién diablos está vendiendo de los inversores en los etfs culminaron con salidas de 580 millones después de cuatro semanas de entradas esto es donde estamos ahora quién está vendiendo bitcoin pero nos está jodiendo total que los inversionistas de etfs han propiciado la baja de bitcoin vale pese a ello tienen 15 mil millones desde enero hasta ahora o sea en cinco meses han acumulado 15 mil millones pocos pero no está mal vale más allá de su reciente presión de ventas contribuyeron prácticamente todo el año al alza de la moneda pues sí es verdad 2024 traje una gran cantidad de comentaristas que analizaban los flujos de los etfs lo que importa es la oferta y la demanda total o sea que está bien saber el flujo de los etfs pero hace falta hay que saber más los original gangsters término con lo que se denominan veros usuarios de bitcoin están vendiendo uy esto es malo estos tienen 10 veces más bitcoin que los etfs y venden en todos los mercados alcistas o sea que ahora mismo los originals están vendiendo pues esto es una mala señal una mala señal en los viejos tiempos bitcoin iba en una carrera exponencial porque los únicos vendedores eran un puñado de originals y una cantidad menor de mineros con sus monedas recién extraídas hoy en día el mercado de los que venden es más amplio el trading está integrado por bitcoin de contado que implica la tendencia de la moneda y en papel que prefiera la posesión indirecta como futuros opciones y etfs o sea que tenemos el bitcoin normal y todos los derivados hombre los etfs son bitcoin de contado realmente el mercado bajista de 1992 estuvo dictado por una avalancha de bitcoin en papel cuando los tenedores de spot no vendieron el mercado bajista actual cuando aumentó el suministro de papel fueron momentos en los que el precio no subió significa que que el alza ha sido propiciada por el comercio spot bueno o sea que sube si sube el comercio spot y baja porque los derivados de bitcoin del precio de bitcoin y las y los originals venden curioso no es una buena idea centrarse en la compra de los etfs los datos on-chain de derivados y de acción técnica del precio haciendo el mercado contribuyen al panorama la presión de venta del bitcoin también ha sido influenciada por las ballenas los que tienen más de mil bitcoins han vendido 50.000 quien está vendiendo pues si venden los originals a nosotros no nos moda pero bueno es bastante interesante o sea que hay métricas que nos están dando información pero si venden las ballenas a mí esto no me gusta nos da sensación de que esto ha capitulado antes de tiempo no sé qué opináis pero desde luego nosotros estamos un poquito dispersos lo que sí que es verdad es que tanto los futuros las opciones y los etfs incluyen el precio más de lo que nos gustaría y que es el comercio de contado el que realmente hace el trabajo cuando porque fijaos aquí como está cayendo los inventarios de bitcoin en los exchange lo que puede pasar es que un día vayan a comprar y que no haya muchos entonces tengamos una subida exponencial de que pasa a lo mejor de 80.000 a 120.000 en una semana porque es que no haya bitcoins entonces y a nadie le interese llevarlos a los exchange para venderlos y cambiárselos a otros complicado ¿vale? pero no solo de ETFs vive bitcoin sino también de las ballenas que hacen mucho más de lo que nos pensamos un abrazo y esta sí bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a empezar a trabajar con WEX exchange de criptomonedas ¿por qué vamos a empezar a trabajar con él? porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos algo tan simple como correo electrónico contraseña y ya está ¿vale? evidentemente si haces el CAIC tienes beneficios pero para hacer trading que es lo que nosotros queremos tanto en contado como en futuros no hace falta registrarse así de sencillo si holdeas el token WXT además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos ¿vale? tienes ahora mismo spot 0 fees aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios para nuevos usuarios en estos 30 días tienes hasta puedes obtener hasta 128.700 WTX ¿y cuáles son las tareas? registrarte muy fácil si quieres verificarte pues te verificas ¿vale? si haces transferencias pero ojo independiente ¿vale? fijaos si te registras 500 si haces el CAIC 500 pero no es necesario trading sin CAIC si transfieres 200 dólares y lo mantienes pues también tienes 1000 WXT además tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo ¿vale? 600 1000 5000 10.000 30.000 50.000 y 100.000 ¿vale? muy sencillo pero lo importante te registras depositas ¿vale? aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar tienes para depositar y luego tienes para retirar pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros futuros pro como contado ¿vale? webs trading sin CAIC compras vendes haces todo lo que quieras es perfecto tienes promos tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC aunque si lo haces no pasa nada un abrazo y hasta siempre siempre ¿vale? ¿vale?